Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de MATE FÁCIL. En este vídeo vamos a calcular la integral de raíz de x más 3x menos 5 sobre x por dx. Para calcular esta integral lo que vamos a hacer en primer lugar es separar esta fracción en tres fracciones. Cuando en el numerador tenemos una suma o una resta de varios términos, podemos separar la fracción de tal manera que cada término quede dividido entre el denominador. O sea, vamos a tener por un lado la integral de raíz de x entre x, 3x entre x y 5 entre x. Claro que en lugar de escribir raíz de x también podemos ponerlo como x a la 1 medio. Recordemos que es lo mismo x a la 1 medio que raíz de x. Entonces como pueden ver aquí separamos en tres integrales la integral de raíz de x entre x, la integral de 3x entre x y la integral de 5 entre x. Y estos signos que aparecen aquí hay que seguirlos escribiendo igual aquí. Aquí como hay un más aquí ponemos un más y aquí como hay un menos ponemos un menos. Ahora vamos a hacer aquí algunas simplificaciones en cada integral. En la primera integral tenemos una división de x a la 1 medio entre x. Cuando nosotros tenemos una división de potencias de x, recordemos que los exponentes se restan al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. En este caso como la x de abajo no aparece con un exponente, quiere decir que su exponente vale 1. Así que vamos a hacer la resta de 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 entero. 1 entero tiene dos mitades, o sea dos medios. Así que también lo podemos poner como 1 medio menos 2 medios. 2 entre 2 nos da 1, así que es lo mismo 1 que 2 medios. Ahora tenemos aquí entonces una resta de fracciones que tienen el mismo denominador. Así que podemos simplemente restar los numeradores. 1 menos 2 nos da menos 1, así que nos queda menos 1 medio. Este va a ser el resultado de la división. Va a quedar como exponente para la x, o sea nos va a quedar x elevado a menos 1 medio por dx. Ahora pasamos a la siguiente integral. Tenemos aquí una x arriba que está multiplicando y aquí una x que está dividiendo. Las podemos cancelar y entonces nos va a quedar la integral de 3 por dx. Pero este 3 es una constante que podemos sacarla de la integral. Así que nos queda 3 afuera y la integral de dx. Ahora pasamos a la siguiente integral. Aquí también tenemos una constante que podemos sacar de la integral. Y nos va a quedar entonces de esta manera. Menos 5 de la integral de dx entre x. Simplemente este dx que teníamos aquí enfrente. Lo subí aquí al numerador. Eso siempre lo podemos hacer. Y entonces nos queda de x sobre x. Ahora, cada una de estas integrales es una integral inmediata. Para la primera integral, la fórmula que hay que utilizar es esta fórmula de aquí. La integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 entre n más 1. En este caso, vean que n vale menos un medio. Así que aplicando la fórmula nos va a quedar x elevado a menos un medio más 1 entre menos un medio más 1. Ahora, para la siguiente integral, la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí. La integral de dx es igual a x. Así que esta nos va a quedar el 3 que tenemos afuera multiplicado por x, que es el resultado de esta integral. Nos queda entonces más 3x. Y ahora, la siguiente integral se realiza con esta fórmula de aquí. La integral de dv sobre b es igual al logaritmo natural de b. Claro que en este caso, en lugar de v tenemos x, pero es exactamente lo mismo. Simplemente nos va a quedar logaritmo natural de x. Y este menos 5 que tenemos afuera hay que seguirlo escribiendo. Así que nos queda menos 5 logaritmo natural de x. Y agregamos la constante de integración porque ya no nos queda ninguna integral. Ya terminamos de hacerlas todas. Pero todavía este de aquí, el resultado todavía no hay que dejarlo de esta manera. Siempre hay que simplificar lo más que podamos. En este caso, todavía tenemos aquí una operación con fracciones que podemos realizar. Menos un medio más un entero. Así que vamos a hacer esa operación. Menos un medio más un entero. La podemos realizar como la otra que hice hace un momento. Un entero es lo mismo que dos medios. Así que nos queda menos un medio más dos medios. Y hacemos las operaciones con los numeradores. Menos uno más dos nos queda más uno. Entonces va a ser más un medio. Entonces ese es el resultado que hay que poner aquí. Y también aquí porque noten que es exactamente la misma operación. Así que nos queda x elevado a un medio sobre un medio. Y lo demás ya no se puede simplificar más. Así que simplemente lo pasamos exactamente igual. Ahora, esta expresión todavía la podemos simplificar un poco más. En primer lugar, recordemos que x a la un medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. Aquí al principio convertimos la raíz de x a x a la un medio, que es exactamente lo mismo. Ahora tenemos x a la un medio. Hay que escribirlo como raíz cuadrada de x. Y aparte podemos aplicar regla de herradura. Poniendo un uno abajo a la x, multiplicamos lo de hasta arriba por lo de hasta abajo y luego los dos términos de en medio. O también lo que es lo mismo, este dos que aparece hasta abajo, lo subimos aquí junto con la x. Y nos queda entonces de esta manera, dos raíz cuadrada de x sobre uno. Este uno de aquí es este que teníamos aquí. Y ya en lugar de x a la un medio, pusimos raíz de x. Y simplemente este dos que está hasta abajo, lo pusimos aquí junto a la x. Bueno, pero cuando nosotros tenemos una división entre uno, es lo mismo el resultado. O sea, cualquier cosa que dividimos entre uno nos da exactamente lo mismo que teníamos inicialmente. Así que no hace falta escribir este uno que aparece aquí. Lo podemos escribir simplemente como raíz cuadrada de x. Así ya sin el uno de abajo, dos raíz cuadrada de x. Y los demás términos ya no se pueden simplificar más, así que los pasamos exactamente igual. Y ahora sí, este es el resultado de la manera más simplificada posible. Ya lo dejamos así. Y bueno, eso sería todo. Si les gustó este video, apoyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.